A esta hora de la mañana la Unidad Educativa Ciudad de Guadalajara se viste de marzo. Buenas noches, que es que muy agradable, todo listo para lo que debe ser la celebración del cuadraquésimo segundo aniversario de la Fundación de la Progencia de la Institución Educativa. Observan ustedes a las principales personas que hoy se encuentran en calidad de invitados especiales. ...de sesión solemne con el cual la Unidad Educativa Ciudad de Guadalajara celebra su cuadrigésimo segundo aniversario de Fundación. Acto seguido, el Hino Nacional del Económico como símbolo para el mismo que cada uno de los invitados especiales y presentes en zona curiosamente, y lo que dignifica a la República de la República. Gracias por celebrar con nosotros 42 años de historia, 42 años de proyectos y de oportunidades de futuro para la UCHED y sus ciudadanos. ...docentes, estudiantes y padres de familia. Como docentes, transmitimos día a día los conocimientos para que nuestros estudiantes sean profesionales para el servicio de la sociedad. El agradecimiento a los padres de familia, porque sin ellos no podemos nosotros avanzar con este proceso educativo, ya que la educación es una trilogía entre padres de familia, docentes y estudiantes. Y por ende, toda labor que se realiza en el ámbito educativo y en nuestro diario vivir debe ser compensado. Y por eso hoy tenemos el grato honor, la Comisión Sociocultural, a cual me honro en representar, de premiar a cada uno de estos estudiantes destacados. ...de las palabras que dice nuestra institución. ...